Vamos a seguir con el transcurso del Congreso y hoy a las once y media va a dar comienzo la conferencia plenaria que va a ser realizada por el referente mundial José Joaquín Burón Molina y os voy a poner un poco en situación del compañero, porque es verdad que es una persona muy formada, que ha trabajado mucho en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también es diplomado en Magisterio de Educación Física y también lo es, también es graduado en Nutrición Humana y Dietética. Posteriormente, realizó estudios de posgrado con el máster en Nutrición Humana para desembocar en lo que sería el doctorado siendo doctor internacional en Nutrición por la Universidad de Granada y además es doctor internacional también por educación en la Universidad de Jaén. Así bien, dentro de todo este ámbito, además de, como hemos dicho, el término educativo, también es importante reseñar que actúa como nutricionista en la Federación Española de Ciclismo y también en la Federación Andaluza del mismo. Un poco en la tónica del Congreso, nos va a presentar hoy una ponencia, nos va a hablar de, bajo su experiencia, sobre hábitos saludables y la calidad de vida, cómo se orienta la salud, cómo se trabaja en escolares. Pues él nos va a ofrecer una perspectiva, una pragmática muy incisiva en todas estas etapas y se podrán hacer diferentes tipos de matices a lo largo de las diferentes etapas educativas. Y, sobre todo, como le he dicho, ya aprovecho este momento y me gustaría agradecerle al doctor José Joaquín Muro Molina su hueco, ¿no? Su hueco que nos ha hecho en la agenda porque, claro, tener el renombre, ¿no? Tendré siempre esta necesidad de estar siempre viajando, estar dando conferencias de forma internacional en diferentes partes del mundo, pues, es de agradecer y quería hacer constancia de que siempre nos haya, que siempre nos tenga presente, nos haga ese hueco, ¿no? Como he dicho, en su agenda y en su planificación y hoy aquí pueda estar presente con todos para transmitirnos su sapiencia. Sin más dilación y al final de la misma podremos, abriremos un turno de preguntas o cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes le quieran realizar. Y, como le he dicho, sin más dilación, les dejo con el doctor y profesor José Joaquín Muro Molina de la Universidad de Granada que nos va a hablar concretamente de esos hábitos saludables y calidad de vida que se reaccionan con la salud en escolares. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se está viendo la presentación? Sí, perfecto. José Joaquín. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al doctor González por su presentación. Como se han podido dar cuenta, aparte de ser compañeros de trabajo, somos amigos. También me gustaría agradecer a los directores del Congreso y a los organizadores por la invitación a impartir esta charla plenaria y por darme la oportunidad de hablar sobre hábitos saludables y calidad de vida, en este caso, en escolares. También me gustaría agradecer a todos los ponentes que han participado y van a participar a día de hoy en este Congreso. He visto magníficas charlas, hemos aprendido todo muchísimo. He visto charlas que están muy relacionadas con la charla que voy a dar yo hoy, pues se van a poder complementar y vamos a tener, creo yo, al final de esta misma charla, pues un punto de debate y de discusión donde podamos ampliar estas intervenciones que estamos llevando desde diferentes puntos de vista. Como no, agradecer a los asistentes, especialmente a aquellos que estáis en Latinoamérica, pues por la hora introspectiva a las que han hecho conectaros para poder asistir a esta charla. Muchísimas gracias por poder levantaros a esa hora, por no haberos acostado, no lo sé, y asistir a esta charla. Espero que sea de vuestro interés y que al final podamos entablar un punto de debate sobre este tema. Me gustaría también aprovechar la oportunidad para destacar la importancia que tiene este Congreso como punto de encuentro de diferentes profesionales, ya vimos a psicólogos, especialistas en Educación Física, licenciados, relacionados con la Educación Física para así poder compartir desde diferentes ángulos nuestras experiencias y situaciones a la hora de impartir nuestra materia en el ámbito de la Educación Física. Sin más, voy a dar comienzo a esta charla. Ya os digo que me gustaría que sea lo más participativa posible y que al final pongáis todas las dudas, comentarios y sobre todo cómo podríamos intervenir en estas colares para mejorar esta calidad de vida relacionada con la salud. Me gustaría empezar esta charla con esta diapositiva de la Organización Mundial de la Salud que muestra las prevalencias de obesidad que hay a nivel mundial, en este caso era para adultos, en el año 2016. Hoy día vivimos en la pandemia, en esta pandemia que ha provocado el coronavirus, pero ya años anteriores fue catalogada como pandemia la obesidad, pues por esa extensión, como se iba extendiendo de manera exponencial a lo largo de todos estos países. En estos últimos 40 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado de una manera alarmante, siendo este incremento para adultos de un 27,5% y lo que es aún más preocupante y más grave, de un 47,5% en el caso de los niños y jóvenes. La siguiente diapositiva muestra este incremento que se ha producido en estos 40 años, pasando en el caso de los hombres de un 3,2% a un 10,8% las tasas de obesidad y en el caso de las mujeres de un 6,4% a un 14,9% estas tasas. Y se espera que estas tasas para 2025 se vayan incrementando, llegando en el caso de los hombres a un 18% y en el caso de las mujeres a un 25%. La obesidad es un problema en sí misma por todas las enfermedades que acarrea y por la relación que tiene con un montón de enfermedades crónicas que están relacionadas con este incremento de la obesidad. Entre las que destacan, entre otras, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o diferentes tipos de cáncer. Como he dicho, esta prevalencia de obesidad se ha agravado incluso más en niños. Y ahí a la izquierda les muestro una transparencia de los niveles de sobrepeso y obesidad en diferentes continentes y pueden ver, según se va intensificando el color, va pasando de blanco a un rojo más oscuro, cómo se van incrementando esos niveles, llegando a ser en todos los países industrializados y los que nosotros consideramos del primer mundo en todos los casos superiores al 20%. Esto pasa en el caso de las niñas que tenemos a nuestra izquierda y también, y más acrecentado, en el caso de los niños que tenemos a nuestra derecha. Aquí se muestra cómo se ha incrementado en esos 40 años esos ratios de obesidad, habiéndose incrementado hasta en 10 veces en estos últimos 40 años, pasando de 11 millones en 1975 a 124 millones en el año 2016. ¿Y por qué se ha producido este incremento? ¿Por qué se produce este incremento exponencial en estos últimos 40 años? Pues aunque la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, depende de factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, de origen ambiental, entre otros, hay dos factores que parece que son los que han influenciado sobre esta obesidad. Evidentemente la genética tiene un papel importante en la obesidad, pero no parece probable que haya habido un cambio genético en estos últimos 40 años. No son posibles esos cambios en tan corto periodo de tiempo. Como les comento a mis alumnos cuando hablamos de estos hábitos saludables, de la obesidad en clase, nuestra fisiología es muy parecida a la de un hombre de hace 100.000 años. Por lo tanto, la genética no ha cambiado en demasía. Nuestra fisiología está preparada para almacenar la energía que tenemos de sobra, que no vamos a gastar para momentos donde no podamos obtener esa energía. O eso pasaba en hombres de hace 100.000 años. No tenían energía disponible siempre y estaban en contacto de esa energía. Pues nuestra fisiología todavía está preparada como la de ese tipo de hombres. ¿Cómo guardábamos esa energía? Pues esa energía se guardaba en forma de grasa para los momentos en los que no tuviésemos ese alimento o esa energía, pudiésemos obtener esa energía de la grasa que tenemos acumulada en nuestros tejidos y así que nuestro cerebro nunca tuviese falta de alimento y pudiésemos realizar las funciones vitales. Entonces parece que hay dos hábitos, dos actividades como son los hábitos alimenticios y la actividad física que están muy relacionadas con el incremento de esta obesidad en los últimos 40 años. ¿Y qué cosas están pasando con esos hábitos alimentarios? Pues ya lo comentaban ayer en algunas carlas. La mayoría de estos cambios de vida que hemos tenido en los últimos 40 años han propiciado que el cambio en nuestra alimentación sea muy grande y entonces tengamos menos tiempo para cocinar y utilicemos más alimentos de tipo procesado. De tipo procesado significa que esos alimentos van a ser ricos, van a tener una alta densidad energética, es decir, un alimento pequeño nos va a aportar mucha energía y no nos va a saciar. Utilizamos muchos alimentos, de estos que vienen en cajas, ultraprocesados, los cuales son ricos sobre todo en sal y azúcar y está provocando que haya este incremento de obesidad, ese cambio de hábitos. También este tipo de alimentos, que hablamos como un poco saludables, ultraprocesados, tienen un precio bastante más reducido que los alimentos saludables. Lo que todos podemos pensar, que la fruta y la verdura es un alimento relativamente barato, pues no lo es tanto comparado con este tipo de alimentos ultraprocesados. Por poner un ejemplo, pues todos conocen la franquicia McDonald's o franquicias derivadas, pues ya saben qué tipo de ofertas hay en ese tipo de establecimientos, donde por un euro se puede encontrar una hamburguesa, por ejemplo. Y en cuanto a actividad física, ha habido dos hitos a nivel evolutivo en estos 40 años, como ha sido la revolución tecnológica en cuanto a tecnologías y también la mecanización del transporte. Esto ha hecho que cada vez seamos más inactivos. Por un lado, hay estudios que demuestran que en los últimos 40 años la actividad física arreglada no difiere mucho. Es decir, la actividad física que nosotros tenemos de manera organizada, como ir a jugar un partido los fines de semana, o ir al gimnasio luna y martes 45 minutos a la clase de spinning o a bodypack, eso no ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado para que haya menos inactividad física? Pues sobre todo, ¿a qué dedicamos el resto del día? Aquí es donde influyen estas nuevas tecnologías. Pues piensen cuánto tiempo dedican a desplazarse de un sitio a otro y en qué medios lo hacen. Pues donde antes se usaba, se iba andando, ahora se utilizan transportes. Entonces, en el trabajo ha pasado lo mismo, en la agricultura, en la pesca, en este tipo de trabajo primario, la mecanización de esa revolución industrial ha hecho que el trabajo sea mucho menos físico, tanto en este como en otros trabajos, ¿no? En un fiertado. Además, estas nuevas tecnologías influyen en nuestro ocio sedentario. Cada vez hay más utensilios o dispositivos de pantalla, la oferta cada vez es más grande y cada vez pasamos del resto de horas que no están arregladas dentro de nuestras actividades físicas y empiezan a pensar, son cada vez más sedentarias. Utilizamos el ascensor para subir un piso y utilizamos el coche para recorrer un par de calles. Bueno, todos estos cambios lo que han producido es que se incremente el sedentarismo a nivel mundial. Esta prevalencia de sedentarismo, personas que se manifiestan sedentarias, que no realizan nada de actividad física, se sitúa, según este estudio de la revista Lampers, en un 31,1% en los adultos, los que manifiestan ser físicamente inactivos, con proporciones que van desde el 17% en el sudeste asiático, son los más activos, los que se muestran más activos, hasta porcentajes de entorno al 43-45% en la zona de América y zona mediterránea. Esta inactividad física, además, se va incrementando con la edad, en mayores mujeres y es más elevada en países con niveles socioeconómicos más altos. Esta tendencia, por otra parte, no se encuentra a la baja. Como pueden ver aquí, en diferentes países, las tendencias son a subida, a mantenerse, y en muy pocos países, perdón, los porcentajes de sedentarismo están bajando, en muy, muy pocos, y en los que están bajando son países de África. Además, esta inactividad física relacionarse con todas estas enfermedades metabólicas que hemos sigo diciendo, también se relaciona con esta enfermedad actual que tenemos hoy día, como es el problema del coronavirus. Este estudio nos muestra cómo la capacidad de ejercicio máximo, medida en equivalentes metabólicos, en MIX, se relaciona con los ratios de hospitalización, tanto en hombres como en mujeres. Como se puede ver en esta gráfica, más pico de MIX tengamos, tanto seamos hombres como mujeres, menos probabilidad de ratios de hospitalización tendremos. Hemos visto que la actividad física tiene muchos beneficios en muchas enfermedades, también lo tiene, evidentemente, como no podía ser de otra forma en esta nueva pandemia que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, todos estos cambios se están influenciando en que se incremente la obesidad, pero no solo la obesidad, sino todas esas enfermedades relacionadas, lo que propicia que se incremente el colesterol, que se incremente la presión arterial, que se incremente los niveles de insulina, pero también problemas relacionados con la mente, o problemas de tipo mental, como un menor desarrollo cognitivo, con unos mayores niveles de depresión, como ya se han comentado también en algunas de las charlas que se han dado en este congreso, y es lo que me voy a centrar hoy, de lo que también se ha hablado aquí algo, baja esa calidad de vida relacionada con la salud. Entendiendo esa calidad de vida relacionada con la salud como ese grado subjetivo de bienestar atribuible o asociado a la carencia de síntomas de alguna enfermedad o de estado psicológico, y a las actividades que se desea realizar, en definitiva, a la salud en diferentes dimensiones que percibe el individuo. No la que realmente tiene, sino la que él percibe de sí mismo. Depende de la herramienta de calidad de vida que nosotros utilicemos, se dividirá en diferentes dimensiones, para al final dar una puntuación global de calidad de vida en la que no la puede ser. Por lo tanto, y después de todos estos comentarios que he ido realizando, como introducción a lo que he venido a hablar hoy, que es la calidad de vida relacionada con la salud y cómo se relaciona con parámetros o estilos de vida saludables, el objetivo general de esta presentación será estudiar la relación entre los diferentes estilos de vida saludables, la autoestima y la calidad de vida relacionada con la salud en escolares, a través de cinco trabajos de investigación que ha realizado mi grupo de investigación y me gustaría exponerlos hoy aquí. El primer objetivo específico sería examinar la asociación entre el índice de masa corporal, la actividad física, la adherencia a la vida mediterránea y la calidad de vida relacionada con la salud en una muestra de escolares granadinos. El segundo objetivo, identificar asociaciones entre los diferentes componentes de la calidad de vida relacionada con la salud y la actividad física según el género y la edad de estos escolares. El tercer objetivo, examinar la asociación entre adherencia a la dieta mediterránea, actividad física y autoestima a través de los cinco componentes de la calidad de vida relacionada con la salud del cuestionario que nosotros utilizamos para evaluar a escolares granadinos. Un cuarto objetivo sería describir y comparar los hábitos saludables de dos poblaciones diferentes, de sexto curso de primaria, tanto en el norte como en el sur de España. Y el último objetivo será evaluar la adhesión a la dieta mediterránea en una población de escolares de un área no mediterránea, como es Santiago de Chile, así como examinar las relaciones entre esta adherencia y diferentes parámetros saludables, en este caso la composición corporal, el estado físico, la autoestima y otros factores relacionados con el estilo de vida. En cuanto al primer estudio, cuyo objetivo era examinar esa asociación entre índice de masa corporal, actividad física, adherencia a la dieta mediterránea y calidad de vida relacionada con la salud, se realizó en una muestra de 456 adolescentes con unas edades comprendidas entre 11 y 14 años. Para evaluarlo, se utilizaron los cuestionarios KITMED, que se irá utilizando a lo largo de los estudios que les voy a mostrar, que es el cuestionario que utilizamos para medir la adhesión o adherencia a la dieta mediterránea. Para medir la actividad física, hemos utilizado el cuestionario PACCE, validado para este tipo de niños, de estas edades. Y para la calidad de vida relacionada con la salud, utilizamos el cuestionario KIDESPRIM27, que divide la calidad de vida relacionada con la salud en una puntuación global, además de cinco dimensiones diferentes. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Pues estas son las características basales de nuestra población, tanto niños como niñas. Lo primero interesante que pudimos ver, como ya se ha constatado en diferentes estudios, es que las niñas realizan o manifiestan realizar menos actividad física que los niños. Por lo tanto, tuvieron unas puntuaciones peores e inferiores, en este caso, a las de sus coetáneos para el test de actividad física. Además, las mujeres muestran unos valores inferiores de volumen de oxígeno máximo, hecho que se relacionan con una menor actividad física, pero también con la fisiología de hombres y mujeres. En cuanto al resto de parámetros, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres. La siguiente tabla, lo que trata de mostrar, es las diferencias que encontramos en estos parámetros estudiados según la adherencia a la dieta mediterránea, su índice de masa corporal y su actividad física. En cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea, encontramos que esos alumnos que estaban en un nivel óptimo de adherencia a la dieta mediterránea, además, mostraban unas puntuaciones mayores en el cuestionario de actividad física que sus coetáneos con una adherencia baja o que necesitaba mejorar. Además, su índice de masa corporal, perdón, su volumen de oxígeno máximo también fue mayor y su calidad de vida relacionada con la salud también fue mayor. En cambio, estos alumnos, los que estaban en una dieta mediterránea óptima, son los que en menos horas de pantalla manifestaban ver en comparación con los que tenían una adherencia a la dieta mediterránea baja o que necesitaban mejorar. En cuanto al índice de masa corporal, aquellos alumnos que fueron catalogados como obesos fueron los alumnos que tuvieron una peor puntuación en su test de actividad física a los que manifestaban realizar menos actividad física en comparación con los alumnos con sobrepeso y con los alumnos que mantenían un peso saludable. Lo mismo pasaba con los valores de volumen de oxígeno máximo. Los alumnos con un peso saludable tenían mejores volúmenes de oxígeno máximo. Y también, en cuanto al parámetro que a nosotros nos centra aquí, que es la calidad de vida relacionada con la salud. También, esos alumnos que fueron catalogados como obesos por su índice de masa corporal obtuvieron unas puntuaciones inferiores en el test de calidad de vida relacionada con la salud que sus coetáneos que tenían un nivel de índice de masa corporal catalogado como sobrepeso o peso saludable. Y por otra parte, en cuanto a la distinción entre terciles de actividad física, vimos que los alumnos que tenían, que estaban en los terciles altos de actividad física obtuvieron mayores valores para la puntuación de volumen de oxígeno máximo, su dieta, su adhesión a la dieta mediterránea fue mayor y también obtuvieron mayores puntuaciones en el test de calidad de vida relacionada con la salud. Por lo tanto, vimos que estos tres parámetros, dieta mediterránea, índice de masa corporal y actividad física, son tres parámetros que influyen bastante sobre la calidad de vida relacionada con la salud que percibe nuestro alumnado. Pues el siguiente paso fue ver de qué forma o con qué potencia influía cada una de estas variables. Lo siguiente que se realizó fue una regresión jerárquica con estas tres variables, dieta mediterránea, índice de masa corporal y actividad física para tratar de explicar la varianza en cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué datos tuvimos? Vimos que la dieta mediterránea era capaz de explicar un 4,6% de esa varianza. El índice de masa corporal explicaba el 4,1 y era la actividad física la que conseguía explicar más varianza de esa calidad de vida relacionada con la salud, en total un 11,3%. En total estas variables llegaron a explicar un 20% del modelo siendo la actividad física la variable que ofrecía más explicación para esa varianza en la calidad de vida relacionada con la salud y por lo que podemos concluir que más influía sobre esta variable. Por lo tanto, la actividad física debe ser un componente fundamental a la hora de planificar actuaciones en cuanto a la mejora de esa calidad de vida relacionada con la salud. En el estudio 2, cuyo objetivo es identificar las asociaciones entre los diferentes componentes de esa calidad de vida relacionada con la salud y la actividad física según el género y edad de extraescolares, partimos de la misma muestra que en el estudio anterior y con las mismas herramientas, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de regresión lineal donde no encontramos diferencias por género en primaria para ninguna de las variables relacionadas con la actividad física. En cambio, para secundaria, sí que vimos diferencias por género siendo las mujeres las que obtuvieron puntuaciones más bajas para las variables relacionadas con el bienestar físico y bienestar psicológico, dos de las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud. Con lo que podemos concluir que las mujeres tienen más probabilidad de tener una calidad de vida relacionada con la salud más baja, centrada sobre todo en que tienen un peor bienestar psicológico y bienestar psicológico percibido. En cuanto a las diferencias por nivel educativo entre primaria y secundaria, encontramos que las mujeres en secundaria tienen unos mayores índices de masa corporal y realizan menos actividad física, cosa que coincide con los hombres. Conforme van creciendo en edad van incrementando su índice de masa corporal, entre otras cosas porque van creciendo y se van desarrollando y van bajando su actividad física y coincidiendo con otros estudios que muestran como con la edad se va reduciendo la actividad física. Hay diferencias en cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud entre alumnos y alumnas de primaria y secundaria. En el caso de los chicos solo encontramos diferencias para el entorno escolar siendo más bajo en el caso de los alumnos que estaban en secundaria. Es en las mujeres donde vemos más diferencias siendo las mujeres que están en secundaria las que muestran unos menores niveles de bienestar físico, de bienestar psicológico y de entorno escolar en comparación con sus coetáneas de primaria. El siguiente estudio utilizando esta misma muestra que hemos ido viendo durante estos primeros estudios lo que trata bueno el objetivo del estudio es examinar la asociación entre adherencia a la dieta mediterránea, actividad física y autoestima a través de esos cinco componentes que forman la calidad de vida relacionada con la salud por el cuestionario que nosotros hemos escogido. Para este caso lo que se realizó es un análisis de caminos que se usó para explicar la relación entre las dos variables independientes de la dieta mediterránea y actividad física y el autoestima ver si hay una relación directa entre ellas y qué dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud median para que exista esa relación. En cuanto a la dieta mediterránea se ve que hay una relación significativa y positiva o una mejor dieta mediterránea habrá una mejor autoestima y lo que muestra este tipo de estudio es que media esa relación en este caso los mediadores que hacen que exista una relación positiva entre la dieta mediterránea y la autoestima son las variables de la calidad de vida relacionada con la salud autoconcepto psicológico y entorno escolar esos son los dos mediadores de la calidad de vida relacionada con la salud que hacen que exista una relación positiva entre dieta mediterránea y autoestima en cuanto a la actividad física hay una relación significativa y negativa que muestra como a más actividad física hay una mayor autoestima esta relación entre actividad física y autoestima está mediada en este caso por tres dimensiones además del entorno escolar y el autoconcepto psicológico como pasaba con la dieta mediterránea aquí se añade el autoconcepto físico que también media para que exista esa relación entre una mejor actividad física y una mejor autoestima el siguiente estudio queríamos ver si había visto esas diferencias visto que eran las mujeres y visto que la actividad física índice de masa corporal y adherente a la dieta mediterránea eran esos mediadores que más incluían sobre la calidad de vida relacionada con la salud quisimos ver si había diferencias dentro de España entre zonas del norte y zonas del sur para eso utilizamos dos muestras representativas una de Logroño en el norte de España y una de Granada en el sur para comparar esas diferencias la primera la primera tabla se muestra las características de la muestra existiendo diferencias entre niños y niñas pues en los mismos parámetros que ya habíamos detectado anteriormente y que coinciden con diferentes estudios y es que los niños manifiestan realizar más actividad física y además tienen un mayor volumen de oxígeno máximo por lo que comentábamos por esa mayor actividad física que realizan y también por el componente fisiológico hormonal de un niño frente a un niño en cuanto a las diferencias entre norte y sur podemos ver que las niñas en el sur manifestaban tener una mejor adherencia a la dieta mediterránea y además eran las que mostraban unos mayores niveles de actividad física en cambio eran las niñas del norte las que tenían un mayor volumen de oxígeno máximo y también las que mostraban o las que dormían más durante la noche tenían más horas de sueño en cuanto a los niños eran los niños en el sur de España igual que pasaba con las niñas las que los que mostraban una mejor adherencia a la dieta mediterránea y son los niños en el norte los que tienen un mayor volumen de oxígeno máximo y los que tienen más horas de sueño y por último este estudio número 5 que evalúa la adhesión a la dieta mediterránea en una población de niños de un área no mediterránea es interesante os podéis preguntar por qué se ha hecho esto en una zona que no es mediterránea Chile y aquí hay compañeros que son de allí que podrán corroborarlo pues es uno de los 5 ecosistemas mediterráneos conocidos en el mundo aunque no esté en el área mediterránea se ubica entre 30 y 45 grados de latitud norte o sur y sus costas miran a occidente que esos son los patrones que hacen que ese área se católogue como área mediterránea dentro de estos ecosistemas se incluyen todos los países que guarderían la cuenca mediterránea además se incluiría California Chile Central la región de Cabo en Sudáfrica y el sudeste de Australia también estarían dentro de este rango de ecosistemas mediterráneos por lo que la vegetación la fruta verdura y hortaliza van a ser muy similares en este tipo de poblaciones por eso decidimos que podría ser interesante estudiar cómo es la adherencia a la dieta mediterránea en estos países y qué influencias tiene sobre la salud sobre la salud y diferentes parámetros de salud en escolar bueno, vimos diferenciamos entre una adherencia a la dieta mediterránea baja, media y alta y obtuvimos diferencias significativas en cuanto a actividad física siendo los alumnos que manifestaban tener una mejor adherencia a la dieta mediterránea los que más actividad física hacían además estos alumnos eran los que tenían un índice de masa corporal más saludable en comparación con sus coetáneos con una adherencia baja o media y la autoestima los alumnos con una mayor adherencia a la dieta mediterránea mostraron mejores niveles de autoestima que los que tenían una baja o media a la adherencia a la dieta mediterránea en cuanto a la correlación con parámetros antropométricos como fueron el índice de masa corporal el peso el índice de cintura el porcentaje de grasa y algunos pliegues cutáneos como fue el subescapular y el ventrice comprobamos que existieron correlaciones significativas y negativas para todos los parámetros es decir a más adherencia a la dieta mediterránea menos índice de masa corporal menos índice de cintura cadera menos porcentaje de grasa en definitiva parámetros más saludables en cuanto al physical fitness nos pasó lo mismo una mayor adherencia a la dieta mediterránea se vio correlacionada tanto con el volumen de oxígeno máximo y con la potencia de piernas a nivel positivo una mejor adherencia hacía que esos niños correlacionaban que esos niños tuvieran un mejor volumen de oxígeno máximo y potencia de piernas y también correlacionó con otros factores como fue una mejor adherencia a la dieta mediterránea correlacionó con una mejor con unos mayores niveles de actividad física con una mayor autoestima con un mayor autoconcepto y con menores horas de pantalla por lo tanto como conclusión específica a cada estudio para el estudio 1 la actividad física el índice de masa corporal y la dieta mediterránea son componentes importantes a considerar cuando se pretende mejorar esa calidad de vida relacionada con la salud en escolares siendo la actividad física el componente que tiene mayor influencia como conclusión número 2 al segundo estudio necesitamos intervenciones que mejoren la calidad de vida relacionada con la salud tanto en niños como en jóvenes y la actividad física debe ser considerada como un componente importante en estas intervenciones ya que se asocia con la mayoría de aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud hay problemas tanto en primaria como secundaria pero debemos de hacer hincapié sobre todo en niñas y en secundaria es donde peores niveles de calidad de vida relacionada con la salud se han interesado en cuanto a la conclusión número 3 se necesitan intervenciones enfocadas a la promoción de la dieta mediterránea y la actividad física en escolares ya que esta va a mejorar su autoestima se necesitan intervenciones enfocadas a mejorar su bienestar físico psicológico y las percepciones del entorno escolar que eran los mediadores de esa calidad de vida relacionada con la salud que iba a hacer que mejorara su autoestima en cuanto a al artículo número 4 el objetivo 4 y su conclusión los hábitos físicos alimentarios y de sueño así como la capacidad aeróbica mostraron diferencias según la ubicación geográfica siendo los niños en el sur los que mostraron los mayores niveles de actividad física y dieta mediterránea y menos de capacidad aeróbica y horas de sueño todos estos resultados deben verse manifestados en diseños de intervención para niños y adolescentes de toda España teniendo en cuenta estas consideraciones que puede haber por zonas geográficas y el último dado la relación entre la composición corporal saludable el estado físico el estudio de vida saludable y el bienestar mental la demencia a la dieta mediterránea debería promoverse entre los jóvenes ni ya solo en las cuencas mediterráneas sino a nivel mundial y sobre todo en esas zonas que hemos comentado con ecosistemas mediterráneos se debe promover este tipo de alimentación porque está relacionada con unos mejores niveles de actividad física una disminución de los comportamientos sedentarios y por supuesto con una mejor alimentación mucho más saludable como conclusión final los resultados señalan que tanto la actividad física como la adherencia a la dieta mediterránea tiene una relación positiva con parámetros de tipo físico pero no solo de tipo físico también de tipo mental tanto en niños como en adolescentes por lo tanto es fundamental que exista esa cohesión cuerpo-mente y que sea trabajada a través de la actividad física y adherencia a la dieta mediterránea y nada más con esto quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis muchas gracias José Joaquín estupendo fenomenal de verdad una ponencia estupenda creo que nos has dejado unos magníficos resultados y sobre todo experiencias presentes que han podido estar publicadas en esas revistas de alto impacto y nuevamente y públicamente te agradezco de verdad tu presencia y que hoy nos hayas podido trasladar hasta este momento hasta aquí toda esta información bueno vamos a ver si si hay alguna pregunta si alguien se anima alguien quiere tomar la palabra pueden tomar la palabra o si quieren pueden escribirla yo se la transmito al profesor José Joaquín bueno si si te parece bien José Joaquín mientras se anima la gente yo si yo si tengo una pequeña pregunta que básicamente es algo que que creo que es interesante que nos pueda dar unos matices y unas orientaciones hemos estado hablando sobre todo de todo lo que son estos hábitos saludables con el tema de de la importancia que que tiene las relaciones positivas de la actividad física con la adherencia de la dieta mediterránea y en base a su experiencia yo creo que sería interesante que nos si nos pudiera dar alguna orientación o algún consejo de cómo podríamos implementar porque porque claro estamos vemos muchos programas de implementación intervenciones en la escuela se crean muchos proyectos de hecho hay muchos proyectos desde la desde los ministerios de educación de cultura de ciencia de deporte y como le he dicho bajo su su experiencia y su trabajo de campo porque me consta que lo ha hecho ¿qué recomendaciones nos podría dar para para trabajar o implementar esta actividad física y esta adherencia a la dieta mediterránea en en la escuela en el colegio o en o en el instituto ¿no? ¿alguna orientación alguna premisa que 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 usted nos pueda recomendar sobre todo para el funcionamiento sabemos que en función de del contexto del colegio del centro de las características pues puede funcionar o no pero seguro que nos puede ofrecer una una orientación ¿no? y algunas medidas que se haya podido tomar en la pandemia con respecto a eso gracias gracias profesor González creo que es fundamental lo que comentan diferentes estudios de diferentes poblaciones que lo que es fundamental para que haya una mejor adherencia una mayor actividad física una mayor adherencia a esta dieta mediterránea desde programas de intervención es que se involucre a toda la comunidad educativa que no sean programas aislados que parece que son los que tienen menos efectos sino que se se haga desde un ámbito que englobe tanto a padres como a profesores como a instituciones ayuntamientos comunidades autónomas todo lo que se haga en conjunto va a servir o va a ayudar a que estos hábitos se consoliden y van a ser mucho más efectivos que intervenciones aisladas en un centro aislado lo que deberíamos hacer según mi punto de vista es crear intervenciones sabemos qué cosas mejoran en este caso la condición la calidad de vida relacionada con la salud pero hemos visto que está relacionada con muchas enfermedades creo que deberíamos centrar nuestras clases de educación física si nos vamos a centrar en el ámbito educativo en que dentro de la hora y las posibilidades que tenemos trabajando dentro de nuestro currículum podamos meter las mayores horas de calidad que ayuden a mejorar la condición física de esos alumnos dedicar muchas menos horas de las que se hacen a aspectos teóricos o a que los niños estén sentados y que los niños estén el mayor tiempo posible dentro de nuestra clase de educación física al menos en movimiento otro aspecto importante sería intentar hacer clases de educación física atractivas que consigan crear adhesión a esa dieta mediterránea y otro punto clave que es la adhesión a la dieta mediterránea y los nuevos hábitos pues sería muy importante que se incluyese un apartado nutricional dentro del currículum para dar formación tanto a padres como a los alumnos muy bien estupendo muchas muchas gracias a ver si hay voy a venir por aquí a ver si alguien quiere intervenir iba a decir algo más si yo me gustaría hacerle una pregunta al referente en relación a al problema que está que está sucediendo con los jóvenes y con los escolares desde los años 80 hay distintos programas enfocados a la disminución de la obesidad infantil y ahora en el año 2021 casi 40 años después siguen estando las mismas las mismas cifras nos hemos basado siempre en la en la pirámide la famosa pirámide que creo que ha sido un elemento que nos ha ido acompañando en todos los en todos los programas en todas las en todas las intervenciones yo sé que usted manifiesta a veces posturas encontradas a ese a ese respecto y bueno me gustaría conocer su opinión sobre qué qué elemento puede puede sustituir a la pirámide y en el caso de que sea por qué no por qué no está por qué no está de moda es decir por qué no por qué la gente sigue acudiendo a la pirámide alimenticia por si usted nos podría orientar en esa en esa en esa gracias gracias doctor Zurita bueno en cuanto a la pirámide de los alimentos se sigue utilizando porque es la referencia que nos da la asociación nacional de nutrición comunitaria son las referencias que tenemos a nivel nacional e internacional hay diferentes pirámides en diferentes poblaciones que nos dan los expertos y las asociaciones expertas en nutrición de cada de cada población ¿qué pasa? pues si miramos diferentes pirámides nutricionales no todas son iguales no es igual la pirámide nutricional en España que la pirámide nutricional en Australia por ejemplo entonces esos esos son datos que que manifiestan que no hay una una posición clara en cuanto a qué alimentos deberían aparecer en qué zonas o parte de la pirámide según mi punto de vista y evidentemente aquí habrá muchos puntos de vista me parece que viendo los problemas que estamos teniendo de sobrepeso obesidad hipertensión diabetes no parece muy acertado que en la base de la pirámide aparezcan alimentos refinados como como en la pirámide que por ejemplo sale la pirámide española la sociedad española de nutrición comunitaria donde aparecen harinas y hidratos de carbono refinados sería más lógico desde mi punto de vista y coincidiendo con otras pirámides nutricionales de otros países que la parte de la base de la pirámide estuviera compuesta por verduras y vegetales legumbres verduras eso sería lo que desde mi punto de vista sería más interesante para ofrecer al consumidor el consumidor va a entender que todo lo que aparece en la base de la pirámide la base de la pirámide española son fundamentalmente todos hidratos de carbono azúcares relacionados con obesidad diabetes hipertensión pueden comer todo lo que ellos quieran en cambio si eso estuviera compuesto por fruta y verduras pues habrá pocos casos de personas que estén hospitalizadas por un consumo excesivo de brócoli no veremos mucho pero si vamos a ver muchos hospitalizados por consumo abusivo de azúcar y hidratos de carbono con enfermedad cardiovascular con obesidad con diabetes no sé si con eso le ha respondido a su pregunta muchas gracias doctor Muro vale perfecto pues veo por aquí una mano levantada si no me equivoco Juan sí muy buenos días doctor José Joaquín quisiera que usted me precisara como tres factores determinantes como son el nivel de actividad física los hábitos alimenticios y la autopercepción de los escolares han sido afectados por la situación de contingencia sanitaria mundial es decir como la pandemia ha deteriorado la relación de estos tres factores determinantes para afectar finalmente la calidad de vida de los escolares muchas gracias se refiere a los hábitos de actividad física y también interna perdón perdón los niveles de actividad física los hábitos alimenticios y la autopercepción en la parte del factor psicológico de los estudiantes cómo ha sido afectada para deteriorar la calidad de vida de los escolares vale pues gracias por su pregunta yo le voy a hablar desde lo que yo conozco desde mi conocimiento ya le digo que no estoy muy especializado en haber estudiado casos de coronavirus pero sí que se ha visto al menos aquí en España que se ha producido una reducción sobre todo en los confinamientos más estrictos en cuanto a los niveles de actividad física en cuanto a los niveles de actividad física pero también en cuanto a un empeoramiento de esos hábitos nutricionales entre otras cosas por el número de horas que pasamos dentro de casa donde el frigorífico está más cerca que cuando estamos realizando una actividad normal y normalmente cuando vamos al frigorífico a las horas es siempre por un hambre más psicológico un estado más psicológico que porque de verdad tengamos un componente físico que atender el tener cierto tipo de alimentos a nuestro alcance poco saludables pues ha hecho que los consumamos además este tipo de alimentos que son ricos en azúcares simples hacen que nuestra que nuestro cerebro sienta una recompensa va a segregar cierto tipo de de hormonas que van a producir una satisfacción en nuestro cuerpo a más tiempo estuvimos estamos encerrados con esa agonía incertidumbre no saber qué es lo que va a pasar en un futuro va a hacer que se incrementen esos estados de ansiedad esos estados de ansiedad van a ir junto a esos hábitos menos saludables y luego pues la oportunidad sobre todo en ese confinamiento más estricto mucho más reducida por tema de espacios y acondicionamiento de sala de poder realizar actividad física la suma de esas cosas pocos espacios en muchos de los casos las personas viven en en pisos de 30 metros cuadrados es muy difícil poder hacer actividad física ahí o va a ser mucho más difícil que si no estuviese el trabajo en casa la ansiedad por la situación de no saber qué está pasando se suele recurrir a ese tipo de alimentos y esa combinación de esas tres cosas pues va a hacer de esas tres cosas y más va a hacer que esa calidad de vida que estaban percibiendo tanto el alumnado como la persona adulta vaya independiente no sé si con eso contesto a su pregunta Sí, muchas gracias doctor muy amable Gracias José Manuel ha levantado la mano Hola, muy buenas un placer saludaros yo mi pregunta al doctor José Joaquín va dirigida más bien al conocimiento de las familias sobre estos aspectos las familias son parte importante de la comunidad educativa y creo yo que también hay que dirigir parte de la formación sobre salud y actividad física y nutricional a ellas para que puedan también trabajarlo con los hijos con los escolares no solo la escuela es la encargada de esto entonces que diría saber si se plantean programas actualmente para tratar esto con las familias porque sí sé que a nivel cognitivo emocional también sí se dan pero sobre actividad física no se ve no se ve movimiento en estas escuelas de padres o en estos planes de formación a las familias no sé si puede comentarme algo al respecto o algo muchas gracias Muchas gracias José Manuel totalmente de acuerdo con lo que se comenta es lo que decíamos al final es fundamental o cuando hablaba la pregunta que me hacía el doctor González que haya una relación entre lo que se dice en la escuela con lo que van a tener en clase pero lo que van a tener en casa perdón pero no solo con lo que va a haber en casa sino también con el entorno que les rodea con esos ayuntamientos con esas comunidades autónomas las intervenciones deberían de ser en conjunto si nosotros hacemos una intervención en la escuela pero el niño recibe otro feedback diferente en su casa evidentemente el resultado va a ser mucho peor uno de los problemas que yo me doy cuenta a lo largo de estos años es lo que lo que comenta nosotros hacemos muchas investigaciones y sacamos muchos resultados pero ¿a quién llegan esos resultados? creo que deberíamos hacer o centrarnos en que esos resultados lleguen a una población más general esos resultados que nosotros tenemos en nuestra investigación evidentemente los publiquemos en nuestras revistas científicas pero también que seamos capaces de dar difusión a esos resultados en nuestro ayuntamiento en nuestros colegios en nuestras comunidades autónomas en nuestro estado para que vean la problemática que hay y a partir de ahí de manera conjunta poder hacer intervenciones que sean más efectivas que las que estamos realizando totalmente le doy la razón en esa fe Muchas gracias Celso tiene la palabra Buenos días Gabriel y doctor José Joaquín desde Medellín Politécnico Colombiano Jaime Isaza cada día un gusto madrugaditos hoy hoy también doctor José Joaquín en en Colombia en particular tenemos muchos estudios que comprueban la aparición en niños incluso ya menores de 10 años la cifra va en aumento en los últimos 10 años de aparición de enfermedades ya ya principios de diabetes todo derivado de malos hábitos alimenticios y ya el nivel de sobrepeso y justo hace un mes que estuvimos en Medellín en alternancia presencial ya con alternancia y distanciamiento pudimos comprobar en muchas escuelas de acá de la ciudad de Medellín escuelas públicas conversando con padres de familia y con muchos profesores de básica primaria como justamente lo que usted acaba de plantear también se incrementó es decir niños con malos hábitos comprobamos como las loncheras que les empacan son gaseosas pequeñas frutos endulzados muy poca fruta muy poca agua en fin y esto va en aumento en Europa y en España también hay evidencia con escolares o el niño menor de 10 donde ya hay niños con algún grado de diabetes todo por causa obviamente de malos hábitos de la inactividad física y obviamente se incrementaron en este periodo de pandemia en Europa y en España también tienen cifras actualizadas de esto Sí totalmente aquí pasó exactamente lo mismo se incrementan esas cifras de sobrepeso de obesidades se han visto incrementadas por lo que comenta de que cada vez bueno en ese periodo había menos actividad física y además esos hábitos esos malos hábitos alimentarios que normalmente se tenían se vieron incrementados en esas épocas pasó absolutamente absolutamente lo mismo creo que pasa absolutamente lo mismo en todas las comunidades el problema creo que se centra sobre todo en la educación necesitamos educar para cambiar hábitos creo que es el punto clave educar familia educar al niño pero también darle esa información al Estado para que pueda proporcionar esos programas que no hacen falta no hace falta educación nutricional por ejemplo tanto a padres como a niños pero yo la única forma que he tenido de poder darle esa educación nutricional a padres o niños es ir yo mismo al propio centro y dar charlas eso evidentemente no es la solución la solución sería que en nuestro programa de estudio se incluyese una asignatura o algún módulo que incluyese esa educación nutricional para formar al niño que posteriormente será padre y podrá tener unas nociones básicas de que es comida saludable y otro de los problemas que hay evidentemente es el nivel socioeconómico de las familias yo puedo saber que este alimento es malo que este alimento es bueno pero si los alimentos que son más malos menos saludables son más baratos ahí en Sudamérica tienen el problema de que en muchos sitios la coacula es más barata que el agua pues entonces vamos a tener un problema ya no solo en la educación lo que tenemos que hacer es ponerle unos impuestos más agravados a este tipo de productos no saludables e intentar rebajar el precio de esos productos que son más saludables muy bien perfecto yo creo que que ha quedado claro Pedro toma la palabra Pedro sí buenos días muchas gracias bueno muchas gracias al doctor Muro por por su conferencia por arrojarnos luz en esta temática con su sapiencia y yo creo que ha dado gala del referente que es disculpa que tengo que ir dando entrada a los compañeros ya en la pregunta que se han hecho pues hay algunas cosas de las que yo quería preguntarle ya se han comentado algunas por un lado es el tema de estamos hablando estamos viviendo actualmente una pandemia por el tema del coronavirus pero es cierto que previamente pues ya estábamos viviendo otra pandemia que era la pandemia de la obesidad ¿no? claro esta pandemia pues tiene unas repercusiones tiene unas cuestiones me refiero a la del coronavirus que la de la obesidad pues a lo mejor no tenemos los datos tan concretos de cuánta gente ha muerto ha fallecido como si lo tenemos del coronavirus igual eso creo que ha repercutido en que la autoridad de entidades y gobiernos pues no se tomen en serio esta pandemia de obesidad ¿no? mi primera pregunta es a lo mejor qué pueden hacer este tipo de este tipo de entidades de instituciones y demás que ya el profesor Muro ha comentado algo sobre qué podíamos hacer nosotros en los centros otra cuestión es qué podíamos hacer nosotros con nuestros alumnos ¿no? y luego por otro lado se ha hablado ya también un poco de cómo ha impactado la pandemia en estos hábitos y demás de nutrición de actividad física entonces bueno hemos visto que se han reducido los niveles de práctica de actividad física en toda la población en todos los rangos de edad y que también no sé me gustaría saber su opinión sobre si los hábitos nutricionales han cambiado porque es cierto que al menos lo que yo estoy viviendo cocinamos más en casa y comemos más en casa no sé si eso en alguna medida puede repercutir positiva negativamente o en la economía pues simplemente dejarle esas reflexiones y conocer su opinión muchas gracias muchas gracias en cuanto alimentación por lo menos los datos que hemos visto o que nosotros hemos visto por ejemplo en España era a qué se dedicaba la gente o qué cocinaba la gente cuando estuvo en ese estado de alarma que duró desde marzo hasta mayo qué cocinaba esa gente pues la mayoría de la gente se dedicó a hacer repostería a cocinar repostería luego hay un problema ahí y es verdad que pasábamos más horas dentro de nuestra casa sobre todo en ese confinamiento más estricto pero una vez que dejó de ser estricto estuvimos trabajando en casa las mismas horas que trabajábamos por lo tanto tampoco se le dedicaba el tiempo suficiente o teníamos el tiempo suficiente como para poder dedicarle a una cocina un poco más elaborada y se ha seguido tirando incluso más hay datos aquí en España de que se ha usado más la comida pidiéndola por teléfono pedir comida a ciertos sitios de comida rápida más de lo que se hacía antes por lo tanto parece que los hábitos en cuanto a comida saludable tampoco se han visto se han visto beneficiados en cuanto a la a la organización o a cómo podríamos cambiar estas tendencias en cuanto a obesidad es verdad que la epidemia del coronavirus se ha visto muy claramente el impacto que tiene sobre la salud porque eran tantos muertos por semana o tantos muertos cada dos semanas en incidencia lo llevamos viendo durante un año el problema que hay con la obesidad es que es una enfermedad que está oculta está oculta tras otras enfermedades si nosotros hiciésemos un cálculo de cuánta gente muere por obesidad por diabetes por hipertensión por enfermedad cardiovascular por enfermedad cerebrovascular serían muchas más muertes de las que se están produciendo aquí también en cuanto a la a la obesidad hay unos intereses unos intereses económicos detrás que van a hacer que tampoco se se fomente mucho hay muchísimas empresas que viven de eso empresas de comida rápida empresas de bebidas azucaradas empresas de snacks no saludables son grandes empresas con mucha fuerza que van a presionar a los gobiernos porque esto no se cambia entonces hasta que las cifras o podamos demostrar ya se puede demostrar hay muchos estudios que ven el gasto de producto interior bruto que se gasta en paliar enfermedades derivadas de la obesidad al año no sé si eran 2,1 billones en España había que invertir en este tipo de enfermedades una vez que ya se han desarrollado sería muchísimo más barato que invirtiésemos muchísimo menos en prevención de esas enfermedades lo que pasa es que ahí hay muchos intereses contrapuestos de empresas que venden alimentos no saludables o de gobiernos que no están dispuestos a hacer ese esfuerzo y enfrentarse con ese tipo de empresas muchísimas gracias la verdad que es un tema a tratar en profundidad muchas gracias gracias muchísimas gracias José Joaquín bueno en vista que no entone ninguna pregunta y se acerca ya la hora de la de la siguiente mesa redonda simplemente para finalizar le agradezco su tiempo le agradecemos su intervención las respuestas que nos ha aportado y no y la forma de trabajar de tratarlo y nada que para nosotros es un placer que esperamos contar con usted en próximas ocasiones y nos despedimos muchas gracias y vamos a seguir con el vamos a seguir